Una nicaragüense más fue asesinada por su pareja en Estados Unidos durante el fin de semana. Distintos medios de comunicación informaron que la víctima, identificada como Rosa Alpina Morales, recibió al menos cuatro impactos de bala en distintas partes del cuerpo. De acuerdo con las primeras versiones, antes de la tragedia la víctima habría sostenido una discusión con su pareja, de quien solo se conoce que es un hombre de nacionalidad hondureña. El hombre también habría acabado con la vida del hijo de Alpina de cuatro años de edad, quien se encontraba junto a su madre. Ambos murieron en el lugar, informaron medios locales. Tras cometer el crimen, el hombre supuestamente intentó acabar con su vida y se encuentra en estado delicado en un hospital de Miami. Rosa Alpina Morales, de unos 45 años de edad, es originaria del municipio Puerto Morazán, en el departamento de Chinandega, y llegó a Estados Unidos hace 10 años. El crimen ha causado conmoción entre la población hispana en Estados Unidos. Según el relato de amistades de la víctima, el hombre era extremadamente celoso y constantemente discutía con su cónyuge. Desde el primero de enero a la fecha, al menos cuatro mujeres han sido asesinadas en el extranjero, dos de ellas en Costa Rica en un mismo día, dos en Estados Unidos y una en Guatemala. La Organización Católica por el Derecho a Decidir registró en el 2022 69 femicidios en el país y que 110 mujeres escaparon de morir en manos de sus parejas o exparejas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.